Amigos, ¿cómo les va? Me pidieron iniciar este video para probar unos ventiladores, vamos a aprovechar. Tenemos estos dos que son del mismo modelo, de Sanyo Denki. El modelo es 109R1224H124, de la versión Saneis. Es corriente directa, trabajan a 24 volts y 0.25 amperes, ambos. Los aproveché el tiempo previamente para conectarlos y también vamos a probar este cargador de una portátil, de la marca Dell. El modelo es AA231, el número de parte 9364U. Tiene un puerto especial que vamos a detallar en las publicaciones de tres pines. Ese es el que vamos a usar para prender estos ventiladores. Ok, entonces tengo, según el diagrama, corriente de este lado y tierra en la parte de arriba. Ok. Muy bien, entonces tenemos ahí, vamos a conectar el primero. Ahí tenemos, revolucionando perfectamente este ventilador de Sanyo Denki. Ok. Y pasamos al siguiente. Muy bien, todos sin problemas. Ambos trabajando perfecto y el eliminador que también publicaremos en Mercado Libre está funcional, original de Dell. Ok. Bueno, vamos a...